¡Tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! Esa canción que habla de una historia de la vida real de aquella persona que en algún momento sufrió por amor y que decidió irse de la vida de esa persona Esa canción para toda la gente de Hermosa de Lima y para el Dreamhacer lo debo se llama ¡Cuando me vaya de aquí! ¡Calcasi! ¡Calcasi, mi amor! ¡Y eso! ¡Tú lo sabes! ¡Sabatías y Rú! ¡Si abra conmigo! ¡Ay, Rúdios y! ¡Calcasi! ¡Calcasi! ¡Escúchalo! ¡Calcasi! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Sí! ¡Sol, sol, sol! ¡Nada para producciones! ¡Alberto Mejalebo! ¡Alberto Mejalebo! ¡Sí! ¡Sol, sol! Ay, todo gris, ay, semiso, todo gris Si te vas a sufrir, te vas a reivindir Cuando me vaya de aquí No te vas a soportar, hay tanta soledad Cuando me vaya de aquí Te juro por Dios, mañana me iré, no me jodaré Te juro que no volveré No, 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 no ¿Qué es eso? El Perú ¡Vamos y camisas, eso es nice! ¡Ven y vera! ¡Vandalones y insultas! ¡Ale! Si no hubieras que imaginar Al peligro que causas en mí Y mi cielo ya no es azul Se hizo, ay, todo gris Ay, se hizo, todo gris Si te vas a sufrir Te vas a preventir Cuando vayas de aquí No te vas a encantar Ay, tanta soledad Cuando vayas de aquí Y te lo juro, mi amor No me dejas más ¡Déjas más! ¡Este es mi placer! ¡Salvincia es para ti! ¡Ale! Juro por Dios Mañana me iré Yo lejos de ti Te juro que no volveré Te juro No, 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 no No volveré ¡Ale, no, no! ¡Ale estuvo! ¡Los debo! ¡Los debo! ¡Los debo, 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 debo! Cuando me vaya de aquí Cuando me vaya de aquí Hermosa canción, señores Que tú ya la puedes reclamar En cualquier estación radial A nivel nacional Y ya se da fuerte Como siempre Con el sello patente de Van a dar producciones Y hoy día Por lo más Para la gente Free Master En calidad de privilidad Exclusivo Y para toda la gente Hermosa y herina Que se ha festejado ya De las 15 de año ¡Los debo, debo, debo!